Conmemorando el primero de mayo como Día Internacional del Trabajo, hoy estamos aquí fuera de las instalaciones de la empresa Transmisiones y Equipos Mecánicos Sociedad Anónima, organización que en 1965 inicia operaciones con más de 131 millones de pesos como inversión de capital y más de 5 mil trabajadores. Y estamos a entrevistar a Antonio Domínguez Sánchez, ex líder de los trabajadores de TREMEC. Y le preguntamos, estimado Toño, ¿por qué TREMEC, siendo una de las empresas más importantes en América Latina y de más pujanza en el proceso de modernización industrial de Querétaro, se fue a la huelga? ¿Cómo fue esto, Toño? ¿Qué contenía el contrato colectivo de trabajo y qué querían los trabajadores? Al llegar a la Secretaría General del Sindicato de TREMEC, la mayoría de mis compañeros trabajadores éramos entre 19 y 25 años de edad y todos coincidíamos en que el jefe de personal era una persona que utilizaba un sistema de represión para cesar a aquellos trabajadores que reclamaban sus derechos laborales. Nosotros, conscientes de este problema, como secretario general, le pedimos a la empresa que si no cesaba este jefe de personal, nos iríamos a un paro de labores. Como la empresa no aceptó cesar al jefe de personal, estallamos un paro de labores en la empresa y fue cesado el jefe de personal. Posteriormente, quedaba pendiente porque los jefes y los supervisores en las áreas de trabajo de la empresa aplicaban una política de represión para efectos de que los trabajadores cumplieran con sus estándares de producción. Por ello, a partir de 1973 a 1979, revisamos los contratos colectivos de trabajo en su área salarial y obtuvimos incrementos salariales del orden del 21% y el último fue en 1979, que entró en vigor en enero y que alcanzamos el 17.5% de salario. Al tabularse estos salarios en el contrato colectivo de trabajo, los trabajadores en adiestramiento rebasaron el tope de los 200 pesos diarios, los trabajadores en las áreas de producción rebasaron el tope de 300 pesos diarios y los trabajadores especializados llegaban casi a los 400 pesos de salarios. Esto nos permite ser los trabajadores mejor pagados en el estado de Querétaro y en la industria automotriz del país en ese momento. Reportó para Intersecciones Jesús Méndez Aguilar.